San Justo, ¿qué pasó Gustavo? Balavia al 4000, mirá, este pobre hombre me da tanta pena esta imagen. Va a ser rodeado por uno, dos, tres, cuatro delincuentes que a mano armada asaltan a este jubilado que estaba llegando a la casa de un familiar. Mirá, le van a robar hasta la gorra. Y se repite esta imagen con otros hechos que hemos mostrado donde los delincuentes tienen dificultades para poner en marcha el auto. Y mirá cómo lo amenazan porque les piden los delincuentes que les explique cómo tiene que poner en marcha el auto, no saben. Ahora, pero son unos cretinos con convicciones. Sí, 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 han estudiado para eso. Porque van, vienen, le sacan hasta la última pertenencia. Le sacan la gorra, Luis. Y ahí veo que le abren la puerta a la acompañante y lo sientan a bordo del auto para que les expliquen cómo funciona. Exactamente, ¿te acordás que habíamos mostrado la imagen la semana pasada de una vecina que estaba con la nena y les tuvo que explicar? Y te acordás también un señor en la puerta de la casa en la zona de Moreno al que habían asaltado también. Y mirá el tiempo que pasa, les está explicando. Me lees el pensamiento porque digo, ¿con qué tranquilidad laburan? Sí. Porque saben que no va a pasar nada. Y mirá cómo le sacan la gorra, que la tenía como abrigo. Le llevan hasta la gorra. Y ahí mirá, queda solo el hombre resignado. Vencido. Sí, sí, sí. Nacho Damonte, buen día, Nación. Estás allí, ¿verdad? Buen día, Luis. Gustavo, ¿cómo están? Bueno, estamos trabajando en Malavia al 4000, ¿sí? Acá fue donde Horacio, que es la víctima de este asalto, la verdad que incomprensible, ¿no? Lo decía Gustavo recién, ¿no? Hasta la gorra le robaron a Horacio y el auto. Vos sabés que yo hablé con Horacio recién, Luis, hace unos minutos, nada más. Horacio no vive acá. Horacio venía a la casa de la novia, o de la mujer, de la pareja, que vive acá con sus hijos. Había llegado en horas de la tarde, calculamos que había sido. Cuando estaciona el auto acá en la puerta, lo cierra, se termina bajando, toca el timbre, y cuando está esperando para que salga su mujer, aparecen estos delincuentes. Y muy jóvenes, me dijo Horacio, chicos prácticamente adolescentes, que me dice Horacio que por suerte no se pusieron violentos, ¿no? Mirá a dónde llega el pensamiento de las víctimas, ¿no? Horacio me dice, por suerte no me hicieron nada grave, solo me robaron, pero bueno, definitivamente, en definitiva se llevan el auto. Lo que estás viendo es la Cámara de Seguridad que registró el hecho. Horacio dice que después, en la imagen se ve como le piden asistencia para arrancar el auto, es porque normalmente tienen los cortacorrientes los autos, a veces abajo del volante, y si vos apagaste el auto y no sabés que está el cortacorriente ahí, que es una de las herramientas que tenemos para que los delincuentes no se puedan llevar a nuestro auto, no lo podés arrancar, tiene que venir alguien y decirte. Entonces fue eso. La charla que tuvieron fue esa, ¿no? A decirnos cómo sacar el cortacorriente. Horacio termina regresando a su casa, se pone en contacto con el 911, viene la policía y al otro día encuentran el auto, ¿sí? Ya tenía el coche en su cochera. Mirá, te cuento un poquito de Horacio, ¿sí? Porque la verdad es que no quiere dar la cara con los medios. Es una persona que usa audífono, que escucha muy poco, que es muy mayor, arriba de los 70 años, y que le hicieron pasar un momento horrible, ¿sí? Horrible. Agradeció, por supuesto, a la policía, que le recuperaron el auto, pero prefería no hablar con los medios. En una zona, ¿no? Como te estábamos mostrando recién, de San Justo, que está a la orden del día, ¿sí? San Justo, Ramos Mejía, Lomas del Mirador. Total. Toda la zona de la Matanza, del primer cordón del conurbano, ¿no? Está lleno de este tipo de casos. Bueno, gracias, Nacho. Estoy pensando en si uno puede hacer una humorada sobre este tema, porque la verdad que es angustiante ver a los jubilados, a cualquiera, obvio, pero más una persona, como estábamos viendo recién, Horacio, que lo roban. Te voy a rogar, una persona muy mayor, de más de 70 años, estás despedido rápidamente, porque me dirijo ahí. Así que, cuando decís un octogenario, además, que te cae un piano en la cabeza, te dicen. Por ese lado, así que te mando un abrazo, Damonte. No, no, pero 70 años, vos no tenés 70, Luis. No, pero me faltan 10 y algo, así que no es tanto. Ya vas a llegar. Te hago un comentario mínimo. Hay algo que no estoy de acuerdo con lo que dijiste, hablando con Cristian Martin. Perdón, ¿eh? Off topic, completamente. El gin tonic con pepino es una gran idea. Hay más información. Es un gran idea. Echalo ya.